Muy buenas tardes, mi nombre es Margarita Rondón, mi compañera aquí Liliana Borsellino. Nosotras estamos en representación de la Asociación Azor Vax, que significa en sus siglas Asociación Oro Bio Vita Sign Apoya Europax. Nosotras somos una asociación civil sin fines de lucro que podemos actuar a nivel nacional en todo el territorio español. Estamos conformadas por un equipo multidisciplinario intergeneracional de personas emprendedoras, dinámicas, solidarias, las cuales somos profesionales de distintos ámbitos. Nuestra organización y asociación se caracteriza porque hay personas desde jóvenes hasta mayores con gran sabiduría. Y nuestro compromiso objetivo principal está con la enseñanza y educación de valores, la toma de conciencia y la transformación consciente de la vida. Tenemos como eje central para nuestras acciones el proyecto Apoya, para prestar un servicio a las comunidades con la realización de acciones de dinamización social hacia la comunidad con programas con actividades muy concretas. Aquí en nuestro equipo de Azor Vax somos especialistas en la formación y realización de programas y proyectos vinculados a todos los ámbitos de la vida, sobre todo la salud ecointegral, la ecología y la cultura a través del arte Paz. Tenemos actividades para diferentes grupos, dándoles respuesta y atención a sus necesidades específicas independiente de la edad. Por eso ofrecemos actividades para todas las edades e igualmente para personas con capacidades especiales. Nuestros cursos, talleres y acciones han tenido mucho éxito, ya que nuestra labor educativa ecointegral, consciente, solidaria, va más allá de la palabra. Nosotros estamos haciendo una acción con el logro psicoeducativo de la enseñanza de valores y conocimientos prácticos que se caracterizan por la transversalidad de los contenidos que hemos puesto en práctica y los cuales han sido contrastados con anterioridad. Siempre en todas las acciones que nosotros emprendemos hemos tratado de transmitir el arte de vivir creativamente y para ello utilizamos una serie de técnicas y metodologías para la difusión de nuestras enseñanzas. Y una de las herramientas principales con las que contamos es el arte PAX, el arte para la paz. Los grupos con los que nosotros interactuamos aprenden diversas técnicas, psicomotoras, antiestrés y de otra índole, para su desarrollo cognitivo, consciente, para su salud mental, su salud emocional, integral como ser, como persona. Para que puedan aplicar todos estos conocimientos en cualquier momento o situación de vida. Porque en los tiempos que nosotros tenemos actualmente, lo que se solicita es una persona que tenga endereza, seguridad y hay que ayudar a incentivar a las personas a ser proactivos, a no quedarse allí estáticos sin saber qué hacer. Entre las actividades que realizamos en el año 2011 hasta el septiembre del 2012, realizamos un programa educativo artístico denominado el Mandala Sustentable, Patrimonio del Alma, el Arte PAX. Este se realizó en diferentes colegios de Leganés, en el CEIP Andrés Segovia y el CEIP Pío Baroja. Y esto consiste en una representación mandálica o círculo mágico, donde los escolares pueden dejar fluir su creatividad o sus inquietudes, utilizando colores, formas inspirados en la naturaleza. Y también hay una obra de teatro que se llama Interactiva, denominada El Mundo Multicolor de los Animales, que también utilizamos en este programa. Y a través de ella, los niños pueden tener contacto con las diferentes culturas que caracterizan los personajes de la obra. Esta representación artística se realizó con la actividad creando interculturalidad a través del Arte PAX. Y entre los objetivos que se quieren conseguir con este tipo de actividad es dinamizar la creatividad, la atención de los niños, la valoración del trabajo en equipo, despertar emociones, lazos de unión y amistad entre los escolares, el desarrollo neurológico y la motricidad fina de los niños. También hemos hecho otro tipo de actividades, como un taller de movimiento y sonido para el desarrollo cognitivo emocional de niños. Tenemos la actividad realizada del Ecohuerto Terapéutico Ocupacional Integral. Es una actividad que se realizó en la Residencia de Mayores con Discapacidad Psíquica Mental de la Fundación García Gil en Los Pinos, en Leganés. También tenemos el taller de ecohuertos urbanos en el Centro Cívico José Saramago, donde uno de los temas claves que nosotros tratamos es la seguridad alimentaria, los conocimientos prácticos para el cultivo de hortalizas, frutas, verduras, plantas ornamentales en un ambiente urbano. Y estas actividades que realizamos a través del Ecohuerto Urbano Eco Integral han trascendido los límites del municipio de Leganés. Porque ellos, esas personas que participaron en estos cursos, han logrado establecer un vínculo entre el medio rural, porque han trabajado o puesto en práctica sus conocimientos en su parcelita en el pueblo o en una parcela de terreno que tienen muy lejos acá de Leganés o en la periferia, y siempre siguen vinculados a Leganés. Y se han establecido huertas con estas técnicas en diferentes lugares de España. También tenemos un programa radiofónico que se llama Ecohuertos Eco Integral. Y este programa radiofónico es una plataforma de comunicación e integración e encuentro para la comunidad. También hemos colaborado con otras entidades y organismos en los que cabe destacar el pasacalle de la fiesta de San Nicacio en el año 2011 con la Cajita Mágica de los Sueños, una actividad que nosotros propusimos como asociación. También hemos participado en las Jornadas de las Puertas Abiertas de la Asociación de Vecinos de San Nicacio con un taller de Nendodango, con mandalas, y en las fiestas de San Nicacio de este año, del 2012, también presentamos un taller educativo, artístico, de reciclaje y medioambiental, donde los niños aprendieron a sembrar una lechuguita en una maceta reciclada donde ellos mismos la adornaron. Hemos hecho charlas de formación e intercambio con grupos fuera de Leganés que nos han venido a buscar. Entre ellos cabe destacar el grupo de Ciudades Comestibles de Alcorcón. También tenemos una gran colaboración con Ecoleganés, ELISI y el Ayuntamiento de Leganés, por ejemplo, en la realización de una revista radiofónica que se denominó El Rincón Saludable, que le hicimos en conmemoración a la Semana de la Salud. También tenemos un programa de alfabetización informática especial para la comunicación en red, en colaboración con la Fundación Cibervoluntarios y la red de asociaciones de Leganés, que también realizamos. Todas estas actividades que realizamos en el año 2011-2012 culminaron con dos exposiciones, entre junio y agosto del 2012. Una exposición que se denominó Ecohuertos se realizó en la sala de exposiciones del Rigoberta Menchú y en la cristalera de la primera planta del Centro Cívico José Saramago realizamos la exposición del Mandala Sinfónico Sustentable y también de los Ecohuertos. Entre las actividades actuales que realizamos entre el año 2012 y previstas hasta el 2013, seguimos con nuestro programa radiofónico Ecohuertos Ecointegral. Cumplimos ya un año de emisión el 31 de octubre del 2012 y hasta el 10 de diciembre llevamos 52 programas realizados. También continuamos con nuestro taller de Ecohuertos y Jardines que se realiza en el Centro Cívico José Saramago y como novedad este año estamos en La Fortuna y queremos darle las gracias y la colaboración que nos ha prestado la Junta Directiva de La Fortuna por poner a disposición un espacio público en la Ludoteca de La Fortuna donde se está instalando el Huerto Vivo Ecointegral. Este huerto es para la comunidad leganense, donde todos estáis invitados a participar y sobre todo las personas con discapacidad tienen allí un espacio para realizar las actividades de ocio terapéutico ocupacional. Una cosa que me pidieron encarecidamente las personas de la residencia de mayores de la Fundación García Gil. Entonces, ahora tenemos, además de estos cursos, tenemos unos cursos de alemán intensivo que comenzamos en el Centro de Jóvenes en la Plaza España en julio de este año. Y se continúan estos cursos con inscripciones de dos meses y se van a hacer continuamente durante todo el año escolar. Y se han consolidado varios grupos de alemán en diferentes turnos y niveles que se dan en el Centro Cívico José Saramago. Y continuarán los cursos de alemán en el Centro de Jóvenes en la Plaza España de aquí de Leganés. Estos cursos son para ayudar a los jóvenes, sobre todo a aquellos que están buscando nuevas oportunidades de empleo. Y ellos están buscando una salida al estancamiento que tenemos aquí en España con respecto al empleo. Entonces, ya tenemos contactos también con la Embajada Alemana, que nos ha apoyado con una pequeña biblioteca. Y estamos tratando de llevar a impulsar un programa en conjunto con ellos para la movilidad de los jóvenes aquí en Europa. Las actividades futuras que tenemos a corto plazo serían dos talleres para niños que van a ser gratuitos el Día de las Puertas Abiertas en el Sanamago, el 26 de diciembre. Uno de los talleres se denomina Taller Navidad Movimiento y Sonido Sustentable, siembra, y el otro siembra, tuchula, maceta invernal. También tenemos una actividad interesante que es la primera vez que se va a realizar aquí en Leganés, el Ecomercadillo Navideño Solidario, que vamos a organizar en conjunto con la asociación El Jardín de los Sentidos.org. Entonces, invitamos a todas las entidades, asociaciones legandenses, fundaciones, organizaciones no gubernamentales que participen de forma activa en este mercadillo, que es para ayudarnos todos mutuamente. También tenemos, ese mercadillo se va a realizar del 2 al 5 de enero como una iniciativa solidaria en San Nicacio. Y para todos los legandenses, allí va a haber actividades, productos y servicios a precios muy solidarios. También tenemos un taller de alfabetización informática de formación prelaboral para jóvenes discapacitados en riesgos de exclusión social. Y las actividades futuras que tenemos a mediano y largo plazo serían la planificación e instalación de una granja escuela, el taller eco-integral, bio-vitasign, asorbais. También el programa que ya les había nombrado anteriormente, de intercambio para la movilidad de jóvenes a nivel europeo. Sobre todo están interesados los países de habla alemana, que serían Alemania, Austria y Suiza, con los que tenemos contacto. También tenemos un proyecto de formación laboral para jóvenes sin personas en riesgo de exclusión social, que está orientada a la FP, que está vinculado directamente a la constitución de la granja escuela. Y sobre todo queremos darle los agradecimientos a todas las personas que nos han apoyado todo este tiempo, que a pesar de que somos una entidad joven aquí en Leganés, tenemos dentro de nuestro equipo de trabajo más de 40 años de experiencia en la formación y en la constitución de los campos morfogenéticos del ser humano. Esto es una labor muy larga que nosotros venimos realizando desde otro continente y ahora estamos aquí en Leganés y a disposición de todos vosotros. También lo que queremos decirle de las inquietudes que tenemos es que nosotros deseamos que nos unamos, que unamos fuerzas, que podamos trabajar en equipo, que contemos con el apoyo de todos, que los organismos oficiales nos den respuestas a las necesidades concretas que tenemos aquí en la ciudadanía, que nos apoyemos unos con otros para que entre todos podamos lograr crear un mundo mejor. Y desde Azor Báez, nosotros les deseamos a todos vosotros una feliz Navidad, un año lleno de éxito, de paz, prosperidad para todos. Y les damos infinitas gracias por darnos esta oportunidad especial a ti, Camino Puentes, por permitirnos estar aquí. Y gracias a todos por estar. Gracias. Gracias.